Ella me dijo que es lo que quiera, yo le daba No en tal de que yo pasara Ella me dijo que es lo que quiera, yo le daba Si yo me quedaba Ella me dijo que es lo que quiera, yo le daba No en tal de que yo pasara Ella me dijo que es lo que quiera, yo le daba Si yo me quedaba Vamos, borrón en la playa Y tomemos hasta que te vaya Vamos, borrón en la playa Emborrachémonos, emborrachémonos Vamos, borrón en la playa Y tomemos hasta que te vayas Vamos, horror en la playa Emborrachémonos, emborrachémonos Ella me dijo que es lo que quiera Yo le daba, con tal de que yo pasara Ella me dijo que es lo que quiera Yo le daba, si yo me quedaba Ella me dijo que es lo que quiera Yo le daba, con tal de que yo pasara Ella me dijo que es lo que quiera Yo le daba, si yo me quedaba Emborrachémonos, emborrachémonos Vamos, borrón en la playa Y tomemos hasta que te vayas Vamos, borrón en la playa Emborrachémonos, emborrachémonos Vamos, borrón en la playa Y tomemos hasta que te vayas Vamos, borrón en la playa Emborrachémonos, emborrachémonos Ella me dijo que es lo que quiera Yo le daba, con tal de que yo pasara Ella me dijo que es lo que quiera Yo le daba, si yo me quedaba Ella me dijo que es lo que quiera, yo le daba Con tal de que yo pasara Ella me dijo que es lo que quiera, yo le daba Si yo me quedaba Vamos, borrón en la playa Y tomemos esto que te vaya Vamos, borrón en la playa Emborrachémonos, emborrachémonos Vamos, borrón en la playa Y tomemos esto que te vaya Vamos, borrón en la playa Emborrachémonos, emborrachémonos Emborrachémonos, emborrachémonos Emborrachémonos